Hey, ¿qué tal? Yo soy Percifer y ando con... Melanie Baby Vamos a recetar el me gusta como luce Y yo soy Lucky Brown y Anto Segovia Primera vez que voy a escuchar Anto Segovia Creo que yo lo sé alguna vez, ¿no? Si no me equivoco Así que vamos a ver si no me equivoco Y yo soy una ella que me provoca Cero sentimientos, una mente maliciosa Hoy salimos pa' la calle modiosa Y estamos peligrosas La Barbie compromo fiosa Yo estoy en el otro día Me gusta como luce Me gusta sentir tuyo, dejo que me uses Tú y yo sin luce No estoy seguro, pero creo que sí Ah, también es Yossi Ah, ya, ya, ya Déjame ver, déjame ver Venga, sí Me gusta sentir tuyo, dejo que me uses 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 Sin luce Venga, sí pa' acá, que yo dejo que me uses Con mi bichilla bien suelta Estoy bien duradoura, siempre desenvuelta Con este piquete corón en mi vuelta No quiero tu mano si ya te resuelta Lento con la Iossi se derriten como Rosita no aguanta Allá, ella es la Lanto, porque es jugando con la Iossi Ok, ok Lento resuelta Lento con la Iossi se derriten como Rosita no aguanta Estos son perreitos en maná Chule chulería, pa' qué me pidan más Pa' qué me pidan más Pa' pichate pa' acá Papacito rico se cortó, me gusta Me jurita gusta, tu piqueta te gusta Te pones loquita tu sonrisa y tu carita Qué rico tú estás, dígame dónde estás Me gusta cómo luce Me gusta esa actitud y algo que me uses Tu hijo sin luce Pero ahí está bueno Está muy comercial Está muy comercial, está rapidito, el vidrio está criminal Hasta ahora lo que he escuchado de las chicas me ha gustado Sí, a mí también Está bien, loco Sí, el truido es bacano Sí, el truido es bacano Sí, el truido es bacano No, 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 no ¿Qué pasa, Yossi? ¿Qué pasa, Yossi? Oye, estuvo bueno, me gustó. Me gustó el temita, estuvo fino, ¿no? Oye, qué bueno estamos tocando este, el Aki Brown. Bueno, también Yossi y Yossi, siento que está duro el tema. De Starz, mira, qué chévere. Me gustó. Sí, estuvo chévere. Bueno, sí, la canción está Lara, que tenía su corito bien chorado, creo que lo quebraron, contrastó bastante, porque esta vez normalmente las mujeres contrastan, pero como él era el chico, claro. Me gustó, estuvo fino. Buen temita, buen temita. El beatniker también estuvo duro.